Aquí en los estudios de Buenos Días de C, hay hambre, Silvana, y hambre, hambre internacional. Pollo al piripiri. Pollo al piripiri, un plato africano y Portugal. La primera parte de la preparación de Viernes Internacional con nuestro querido chef. Adelante. Muy buen día, bienvenido al segmento de Viernes Internacional, hoy con el chef Roberto A. Rosario, desde las cocinas del sistema universitario Banaje Méndez en D.C. Hoy vamos a llevar a cabo una receta súper fácil de comida africana portuguesa. Los ingredientes del día de hoy son pollo fresco, leche de coco, ajo, hoja de laurel, pimiento morrón rojo, jalapeño y habanero. Nos acompaña también pimienta, sal. Nuestro acompañante para el pollo el día de hoy es calabaza, jugo de naranja, canela, azúcar negra y albaricoques secos. Para preparar nuestro pollo africano en mojo piripiri necesitamos tomar la leche de coco y vertirla en un envase, en un recipiente. A eso le vamos a añadir ajo machacado, nada muy complicado. Vamos a tomar una hoja de laurel fresca y vamos a hacer lo mismo, le vamos a pasar el cuchillo. Como toda buena receta hay que sazonar un poco de sal y pimienta para que no se diluya el sabor del pollo. Empezamos con el jalapeño, aquí vamos a cortar los jalapeños y lo vamos a mezclar con la leche de coco. Seguimos con el pimiento, tengo aquí uno ya empezado. Lo cortamos pequeño para que se le haga más fácil al procesador de alimentos. Subseguientemente se va a convertir en la salsa del pollo. Empezamos a velocidad baja. Un poco más liviano, ¿verdad? Para que no tengamos muchas complicaciones en el plato. Incorporamos todos los ingredientes. Tengo aquí unas piezas de pollo. Me falta un ingrediente, ¿verdad? El cual voy a combinar aparte para que podamos controlar su potencia. Bueno, lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos. Aquí vamos a empezar. Quiero ver la otra mitad del... Pollo al piripiri. Piri, piripiri. Piripiri junto al chef Roberto. Y mientras tú te preparas para tu clase. No le vayas a pegar a los estudiantes, por favor. No pegando a los estudiantes. El cual voy a combinar aparte para que podamos... ...para que podamos controlar su potencia. Tengo aquí el habanero, el cual le vamos a añadir un poco nada más para aquello de darle la intensidad de el picante. Y esto comprende el proceso de marinado del pollo. Ya tenemos nuestro pollo marinado y listo y vamos a usar la parrilla. Caliente para que no se le pegue la piel a la parrilla, para que se sellen los cubos adentro y no pierda sabor. ¿Ok? Mientras se cocina el pollo, vamos a tomar el marinado y lo vamos a vertir en una cazuela, el cual vamos a poner a reducir. Esta mezcla de ingredientes se va a convertir en la salsa para su pollo. Mientras se cocina la salsa y el pollo se sella, vamos a hacer los ingredientes del acompañante de esta salsa. Vamos a tomar la calabaza, que va a ser el acompañante del día de hoy. Como siempre la vamos a sazonar con sal, con pimienta. Vamos a tomar los albáricos que son secos y los vamos a cortar bien pequeños. Le vamos a echar un cuarto de taza de jugo de naranja. Vamos a tomar la azúcar negra. Vamos a espolvorear encima. Debe ser también como un cuarto de taza. ¿Verdad? Para que cree un buen caramelo. Una pizca de canela. Y mantequilla. Para ayudar a hacer la salsa. Así se debe ver. Antes de entrar, vamos a tomar ahora la calabaza con el jugo de naranja. Y vamos a llevarla al broya. A este punto ya la salsa está completada. Es una mezcla homogénea. Ya está reducido. Empezó como es de este tamaño. Y hasta se ha reducido a una cuarta parte. ¿Ok? Este pollo. Ya está completado. Está cocido. Tiene buen color. ¿Verdad? Ya está cocido. Volvemos al broiler. Ya está la calabaza lista. Miren qué color bonito ha cogido. Golden brown. Un color caramelo muy oscurito. Un poco de color por caramelización. ¿Verdad? Y ya la llevamos al plato. A este punto lo que nos queda es platear. ¿Verdad? Ponemos los trojitos de calabaza aquí en el medio. Llevamos el plato acá a la parrilla. Y colocamos un poco del pollo. Retiramos la salsa. ¿Verdad? Un poco de la salsa por encima. Para darle color y un poquito de gusto y aroma. El olor a coco es espectacular. Podemos adornar con unas rodajitas de limón. Y un poco de zumo de limón por encima. ¿Ok? Bueno, esto es todo por hoy en nuestro segmento de Viernes Internacional. Desde las instalaciones del sistema universitario Ana G. Méndez. Acá en Washington, D.C. Esto es pollo al piripiri. Nos vemos el próximo viernes. Vuelvo con ustedes al estudio. Y me pareció delicioso ese plato. Pero ustedes deben estarse preguntando qué tiene que ver África con Portugal. Yo les voy a explicar. África, como ya lo deben conocer, es el continente que se encuentra un poco más abajo de Europa. Como ya lo deben saber. Y como detalles adicionales de África, les puedo decir, en primer lugar, que tiene 54 países, mil millones de habitantes. Tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Lo que lo coloca como el tercer continente más grande del mundo. Y le conocen como la cuna de la humanidad. Así porque allí se dio o se generó nuestra especie, que es el Homo sapiens. Y luego se regó por todo el mundo. Y esto que están viendo en este momento es el mismo mapa de África. Pero con todos los territorios que había reclamado Portugal para el 1800. Y es que Portugal fue el primer de los países europeos que reclamó territorio francese. Y luego inspiró a su competencia o a potencias europeas mucho más grandes, como Alemania, como Rusia, etc. Y además, Portugal fue el último país europeo en acatar la abolición de la esclavitud. Y así es como se relacionan este país europeo con este continente africano. Tenemos más después de la pausa.